Hola a todos, tengan una feliz noche aquí. De nuevo deseándoles un feliz sábado. Happy Shabbat a todos los que disfrutan de este hermoso día. Gracias por mirar nuestro YouTube channel. Que Dios les cuide, les bendiga grandemente. Y pronto estaremos al aire mandando sermones, mandando meditaciones, oraciones. Inscríbanse a nuestro canal y que el Señor siempre pueda guiar nuestros pasos, nuestras mentes, nuestros deseos y sobre todo nuestros corazones. Muchas bendiciones y cuídense mucho y hasta luego.